Sigue ocupándose ayuda aquí entre los habitantes de la cabecera municipal de Cuencamé, porque las lluvias, aunque han disminuido, continúan y siguen humedeciendo el material de las casas, donde se encuentran en peligro varias de ellas de colapsar, de caerse el techo, tal como nos platica María Isabel Valenzuela, quien es una de las afectadas de estas lluvias que siguen cayendo aquí en Cuencamé. Ha presentado que ahorita se me está redombando mi cocina, y ahorita yo pediría una ayuda para poderla componer. ¿Es inspeccionar o fue protección civil a inspeccionar? ¿Qué le comentaron sobre su cocina que está en riesgo? Yo le comenté a él a protección civil que él me dijo que por lo pronto le pondríamos un polín para que se detuviera por lo pronto la madera, pero le comentaba que ya no se podía porque se estaba abriendo más y más la madera. ¿Cuántos años de antigüedad tiene su cocina, señora? Yo ahorita tengo 19 años ahí y ya era cocina ahí. ¿Es de adobe, ladrillo? ¿De adobe? ¿Usted ha tramitado alguna construcción, el cuarto rosa, por parte de Cedesol? No. ¿En este cuarto, en esta cocina que se encuentra con desperfectos, es la primera vez que los presenta o anteriormente ya había dado muestras? Ya, ya les había dado muestras, pero me decían que ahorita no había ayuda, así que no había ayuda. Últimamente fui para que me dieran este hule y me dijeron que ahorita ya no había presupuesto porque ya iban de salida. ¿Quién le comentó esto, señora? Esto me lo dijo el profe Héctor Martínez.